El Día del Poeta Mexiquense A nuestros poetas mexiquenses Que son muchos y muy variados Pero vamos a iniciar Con el reconocimiento de algunos de ellos Que se han destacado en esa labor artística Así es que sean todos bienvenidos A este auditorio presidente Adolfo López Mateos Que es el recinto del humanismo Tengo el agrado de presentar A nuestro honorable presidium Quien lo encabeza El maestro Germán García Salgado Presidente de la SOMG Al profesor Francisco Javier Estrada Representante del Secretario de Educación Del Estado de México Nos distingue con su presencia Sergio Moret Quien es presidente de la Academia Nacional del Poeta Si quiero puntualizar que El maestro Francisco Javier Estrada Es también el día de hoy Representante de nuestro señor gobernador El licenciado Alfredo del Mazo La maestra Irina Reyes Quien viene representando A nuestro estimado presidente municipal De Toruca Licenciado maestro Fernando Zamora Distinguidos compañeros De la mesa directiva De la SOMG En el Estado de México También son bienvenidos En esta mesa Con la característica Que nos une a los mexicanos Les vamos a pedir Sean tan amables De ponerse de pie Para escuchar Nuestro himno nacional mexicano El licenciado Alfredo del Mazo La patria A tus cielos de oliva De la paz El arcángel divino Que en el cielo Tu eterno destino Por el griego De Dios Es mío Más se usaba De un extraño En mi hijo Profalaba Con su planta Tu suelo Pienso Pantía Querida Del cielo Un soldado Un soldado En cada hijo De Dios Un soldado En cada hijo De Dios Que en el griego Sonido De Dios Que en el cerebro A pesar de Dios Y en el cielo En el cielo Con la tierra A su amor Y en el cielo Muchas gracias Tomen sus lugares La creación Del día del poeta Mexiquense En esta fecha Y a partir de este año 2018 Es una propuesta De la asociación civil Casas del poeta La cual Considera que recordar Un día Al año A quienes forman parte Del frondoso Arbol de la poesía Es una obligación Histórica Al realizar Esta actividad Con la sociedad De geografía Estadística De Estado De México Buscamos En conjunto El recordar A todos aquellos Que en tierra Mexiquense Han dejado huella En bellas Y admirables Palabras Tengo el honor De solicitar Al maestro Germán García Salgado Dirija Su mensaje Institucional Señor representante Del ciudadano Gobernador Concepcional Del Estado De México El licenciado Feo Hermaso Maza Maestro Francisco Javier Estrada Arriaga Distinguido Poeta El creador De las casas De poeta En el Estado De México Un escritor Muy destacado En el nivel Estatal Y nacional Señor Presidente De la Secretaría De la Educación Pública En el Estado De México Bienvenido Sea usted Un saludo Cordial A nuestro Señor Secretario Saludo Al maestro Sergio Morilete Presidente De la Academia Nacional De Poesía De la Industria Y bienvenida Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística La Academia de Industria Poeta Un respetable Miembros De este Presidio Compañeros De la Junta Directiva De la Sociedad Con Respeto Saludo A Campestigiados Poetas Que en esta Oportunidad Van a ser Alatonados Con el Pergamino Almento Literario El día de hoy Aprovechamos Para Celebrar Un año Más De la Creación Fundación Fundación De la Industria Inemérita Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística Y Estadística Y Estadística Han aportado A sus Más Más Teclados Intelectuales Poetas Escritores Cronistas Historiadores Economistas Y todo tipo De personas Que se dedican A la Investigación Científica Y Social Del Pueblo De México Es una Institución Que ha Rendido Frutos Verdaderamente Promisorios Porque En el Año De 1878 Se le Denominó Ilustria Inemérita Por el Presidente De la República Don Benito Juárez García A la Reconquista De la Libertad De México De Los Pueblos Monárquicos De Europa Austria Francia Y Mérgica Y lo Primero Que hizo Don Benito Juárez Fue Restaurar Y Reconstituir Los trabajos De esta Bellemente Institución Cuyos Fundadores Curiosamente Son Personas De la Historia Ya Real En México Como Don Andrés Quintana Ro Como Lucas Alamán Es El Historiador Extraordinario El Doctor En Educación José María Luis Mora El Primer Autor De Historia De Las Revoluciones De México Y El Que Proyecta La Educación De La Cultura Para México Es Ilustre Porque Muchos De Sus Socios Han Sido Verdaderamente Convertidos En Proces De La República Hablemos Recuerden Por ejemplo A Ignacio Manuel Altagrán Un Hombre De Gran Cultura Pero Que Deja Una Herencia Cultural Sin Paralelo En El siglo XIX Sobre Las Letras La Historia Sobre Todo El Patricio De Italia Ignacio Ramírez A Quien Estamos Celebrando Sus 200 Años De Su Natalicio Se Trata Del Hombre Más Culto De México Con Su Grado Por La Mayor Parte De Los Tratadistas Por El Manejo De Las Ciencias De Las Artes De Historia Y Fundamentalmente La Don Ignacio Ramírez El Nigromante Es Considerado Como El Padre Del Derecho Social O sea El Derecho De Los Marginados El Derecho De Los Deseneredados De Los Económicamente Débiles Él Fue El Que Procuró Para La Constitución De 1857 En Plena Reforma Del Estado Mexicano Defender A Las Clases Económicamente Débiles Que Es Tarea Que En La Actualidad Se Tiene Que Realizar Es Un Pendiente Insoslayable De La República Es Penemérita Porque En Ella Se Incorporaron Mentes Y Personalidades Extraordinarias Por Por Ejemplo Genaro Estrada Que Es Uno De Los Miembros Hombres Que Establecieron La Doctrina Exterior De México De La Cual Nos Suponamos Que Cuyos Principios Fundamentales Son La No Intervención Y La Libre Determinación Esta Sociedad Dio Al Mundo A México Nuevas Formas De Interpretar A La Ciencia Al Servicio De Ustedes Humanos Por Eso Se Considera Una Instinción Altamente Humanista Humanista Porque Su Preocupación Fundamental Es El Hombre Considerada Desde El Punto De La Justicia De La Libertad De La Igualdad De La Solidaridad Y Del Reparto Equitativo De La Riqueza Para Todos Son Ideas Que Ha Venido Tregonando Esta Industria Sociedad A Través De Sus 185 Años De Existencia Es Ilustre Porque En Ella Participaron Los Que Fueron A La Revolución De Ayutla En 1850 Y Reformaron Al Estado Mexicano Que Será Plenamente Confesional Es Ilustre Porque A Ella Participaron Los Intelectuales Más Relevantes De Mexicana Como Luis Cabrera Luis F Paralcini Pastor Rua Que Son Los Proyectistas De La Constitución De 1917 Que Nos Rige Y Que Es Una De Las Más Avanzadas Del Mundo Pero Que En Su Practicidad Ha Dejado Mucho Que Desear Que Es Tarea Contemporánea De Esta Sociedad Es Es Benemérita Porque Todos Sus Trabajos Están A Disposición Del Pueblo De México Es Benemérita Porque Las Aportaciones Han Servido Para Los Avances Una Ventanza Del Estado Mexicano A Partir Del A 1917 Fecha En Que Se Establece La Promulgación De La Constitución Que Nos Rige Por Esa razón Esta institución Amplía Sus Actividades Al Campo De Las Artes Particularmente A La Literatura En Ella Han Destacado También Ilustrísimos Miembros De Esta Sociedad Muy Cienta De Ella Estuvieron El Primer Miembro De Esta Sociedad Que Un Poeta De Origen Cubano Pero Totalmente Mexicano Después Detarado Por La Legislatura Del Estado De México José María Heredia Y Heredia Y Fue El Primer Rectado De Lo Que Es Ahora La Universidad Autónoma Del Estado De México Y El Primer Socio De Esta institución En El año De 18 1836 Heredia Como todos Sabemos Es Uno De Los Más Portentosos Poetas Que Ha Producido No Solamente México En El Sentido Del Lugar Sino Del Mundo Avanzado Modernista Su Obra Es Santísima Al Canto De La Cultura Y De La Poesía Por Eso Le Rendimos Un Homenaje Al Primer Poeta Reconocido En El Estado De México Ya En México Independiente Que fue José María Heredia Otros Grandes Poetas En Esta Ocasión Vamos A Reamorar Y Reafirmar Su Actividad Literaria Son Entre Otros Guillermo Prieto Manuel Gutiérrez Lájera Justo Sierra Ramón López Velarde Amado Nervo Ricardo López Mentes Octave Paz Paz Jaime Tor Tore He Traído Venta Alí Chumace Salvador Mías Mirón Y Jaime Sáquines Que Por Esta Pasión Recordamos En Los Pregaminos Que Se Antegrarán En Brego El Estado De México Así También Dico En Poetas En Aquellos Que Yo Llamo Los Los Universo Es Univinadores De Humanos Filósofos De La Belleza Literaria Que Son Poetas Son Científicos Del Razonamiento Y Son Hombres Superiores Que Salgan A Los Hablores De La Sociedad A A Ellos Les Vendimos Un Homenaje Un Reconocimiento Muy Sincero Porque Son Hombres Extraordinarios Hombres Y Mujeres Ejemplares Que Con Su Pensamiento Su Coecía Y Lo Que Llamamos Su Reflexión Es De Lo Más Importante Para La Sociedad Para El Pueblo Que Debe Entender Esta Oro Tán Importante De La Poeta Tenemos El Grupo Al Red Poeta En El Sabah Pollo Indiscutiblemente Justifica La Época Pahispánica En Donde El Pensamiento Y La Belleza Se Hicieron Presentes En 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 Poeta Mexicana Socuari Néstor Cruz Una Mujer Sin Igual Pero En El Campo De La Poesía Reconocida Mundialmente Como La Décima Musa El Berta Riquis Autor Del Himo Al Estado De México El Vite Carmiardo El Cantor De Nuestras Grandes Riquezas Naturales Bocanes Valles Bosques Todo tipo De expresiones De la naturaleza Enrique Carmiardo Las Significó Las Señaló Las Emocionó En Su Poesía Horacio Zúñiga Que es Considerado Como Pablo De Lula De México Horacio Zúñiga El Clásico Poeta Que Canta Los Enormes Valores Del Mundo A Traves De Una Rica Y Trolija Llubia De Palabras De Emociones De Figuras Y De Pensamientos Valdiosos Que Daba En Cámara La Mente De Cuenca La Maestra De México No Solo Gran Miguitadora Sino En Una Enorme Poetiza Que Justifica La Mujer A Marir Del Siglo X En fin En Esta Oportunidad La Sociedad Reconose A La Poesía Como Uno De Los Aspectos Más Hermosos En El Campo De La Estética Y De La Belleza Del Pensamiento Y Por eso Reconoce A sus Poetas Que De Ustedes Estamos Muy Mariliosos Y Y En Esta Ocasión Se Entrega El Pergamino Con El Nombre De Poetas Muy Destacados Y Muy In En Este Sentido Señor Presidente De La Academia De Procía Del Estado De México Precursor Y Francisco Cabrera Estrada Villara Que En Esta Oportunidad Presenta Un Libro A Propósito De La Creación De La Academia Y A Propósito De El Gran Trabajo Que Que En Breve Se Les Habrá De Entregado Y Merece Nuestro Reconocimiento Pero Es El Reconocimiento Es Para Todos Es Una Justicia Que Se Hace Del Sentimiento Popular Que Queremos Reflejarlo A Través De Esta Sociedad Que Es Humanista Que Es De Cultura Que Es De Profundización De La Ciencia A Favor De La Sociedad De Los Más Altos Varios Por eso Estamos En Clágenes Que Bueno Que Conmemoramos 185 Años De La Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística A Nivel Nacional Y 150 De Que El Gran Liberal Mexiquense Gobernador Del Estado Por Mariano Llego Palacio Estableció Formalmente A La Industria De La Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística De Estado Que Está Trabajando De 1850 Hasta La Fecha Con Este Acto De Humanismo Y De Justicia Para La Poeta Mexiquense Felicidades Y Nuestros Mejores Deseos Y Nuestra Mejor Visión Hacia Futuro De La Labor De Poetas Enhorabuena Muchas gracias